Les saludamos. Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión, junto con la profesora universitaria Yanira Sirinachi, vamos a recordar que hace 10 años, una década, se nos adelantó la doctora Ana Gabriela Ross. Y tal vez una de las cosas que hay que decir es que cíclicamente está con nosotros, porque nos llenó de vida, nos llenó de proyectos, nos llenó de entusiasmo, nos llenó de compromisos, nos habló de este país que ella quería tanto. La verdad, para decirlo de alguna manera, es que el equipo de fútbol por el cual ella tenía inquietudes no se acerca al Barcelona y entonces en eso no la acompaño. Pero su preocupación por nuestro sistema de salud, por la gente de este país, por los servicios, por el mismo servicio de agua y por... Y tal vez, Yanira, Doña Yanira, usted nos puede recordar algunas de las cosas que dentro de Economía de la Salud, donde ella nos empujó, nos ayudó, nos abrió camino, nos mostró el norte, fue muy significativo. Sí, buenas, don Juan. De hecho, la doctora Ross fue parte fundamental de que nosotros hayamos empezado a trabajar en la Universidad de Costa Rica en Economía de la Salud. Cuando participamos por fondos internacionales, ella era parte importante del equipo, y era parte importante del equipo por razones internacionales y su reconocimiento, como por las ideas, el cariño y el interés tan profundo que la doctora tenía en que se analizaran temas de Economía de la Salud, que la salud era un tema fundamental, que no eran solo medicamentos, sino que iba más allá, era atención, era salud pública, era atención primaria, era atención familiar. Y todo eso, todas esas cosas nos motivó y nos ayudó a que, poco antes de que se nos adelantara, la Universidad de Costa Rica ganara un grant internacional muy importante con universidades de prestigio del más alto nivel, de los últimos papers que nosotros trabajamos con ella, trabajamos en percepción de los medicamentos, cómo ve la sociedad los medicamentos y para qué los usan, y trabajamos también, el último con todos fue, cómo es que las personas se medican y automedican, y por qué, por qué tenemos medicamentos tradicionales y no tradicionales, eso le preocupaba mucho. Cómo se medicaban las personas y si asistían o no a un profesional en salud para hacerlo. De hecho, este año que cumplimos 10 años, la trayectoria de la doctora Ross es impresionante. La Fundación Ross, el 6 de octubre, celebró la décima caminata, una caminata que empezó siendo de unos cuantos interesados en el tema del cáncer y que para él, se esperaba una participación de 40 mil personas, 40 mil personas preocupadas por el tema. Pequeña interrupción, el camino por el cual la doctora Ross se nos adelantó fue el camino del cáncer, de suerte que ahí hace clic. Exactamente. Y la Fundación Ana Gabriela Ross ha venido trabajando muy intensamente en eso, en apoyar a las personas que pasan por esta enfermedad, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, si ha sido muy importante, dejó una huella muy grande en el país, creo que esa huella no se va a borrar. De hecho, forma parte de las mujeres notables homenajeadas en este país y creo que continuará haciéndolo en la historia y continuará haciendo historia aún en ausencia. Y tal vez otra manera en que ahora a los 10 años se da ecos, y siempre va a haber muchos ecos, porque yo quiero pensar que ella está presente en los entusiasmos, en las energías, en la línea, y aquí hay un marco de ambos lados del Pacífico, yo creo que este siglo va a ser un siglo donde el ámbito del Pacífico va a ser el ámbito más relevante. Hace un poquito más de 10 años, en la reunión de San Francisco de la Asociación Internacional de Economía de la Salud, había admitido una ponencia de ella que no la fue a exponer porque ya estaba en el proceso de adelantárselos. Ya había sido declarada, identificado el cáncer metastásico que nos la robó. Y este año, al otro lado del Pacífico, en Australia, alguien que era más joven entonces, pero que sigue siendo bastante joven, Pablo Sloan, estaba haciendo una presentación sobre medicamentos para los pobres, o más bien enfermedades de los pobres en la reunión de la misma asociación, pero en la reunión de Australia, de manera que hasta en esas cosas estamos con ella. Pero también queremos compartir otros temas, ya de otra naturaleza, una vez que el canal nos vuelva a permitir conversar con ustedes. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la profesora universitaria Yanira Sirinash, quien recientemente, a principios de este año, defendió con mucho éxito en un pedacito de Europa que está en África, su tesis doctoral, la profesora Sirinash, ahora tengo que decirle a la doctora Sirinash, y fue un tema de, en algún sentido, inspiración, Ana Gabriel, la Rosyana, en términos de que es un tema de cómo, de mirar la eficiencia dentro de nuestro sistema de salud. Pero cuéntanos, usted si sabe de eso y yo no. Bueno, vamos a ver un poco. En efecto, la doctora Ross es, en parte, responsable de que los temas de economía de la salud no solo me interesan, sino que me apasionen. Y el tema de la eficiencia de la salud, que parecería un tema que no debería existir. O sea, ¿cómo vamos a medir eficiencia en algo tan importante como la salud? Bueno, resulta que sí, tenemos que hacerlo. Porque una de las cosas que en economía tenemos muy claro, y que la mayoría de nosotros lo sabe, es que hay un presupuesto limitado. Todos tenemos una cierta cantidad de dinero disponible para cubrir las necesidades. Y lo hacemos en la casa, lo hacemos desde muy chicos hasta muy grandes. Igual le pasa a nuestras instituciones públicas. Tienen dineros y necesitan distribuirlos. ¿De qué manera queremos que lo hagan? De la manera más eficiente posible. De eso... Por cierto, y voy a enfatizar eso, doña Yanira. Lo más eficiente no es que se leyó en un libro, que eso era muy importante. No, es que más eficiente quiere decir que va a haber más para todos. Porque si un determinado proceso se hace con mucha ineficiencia, le está quitando espacio, le está haciendo sombra a otras cosas. Y eso es... Porque a veces la gente cuando uno dice eficiencia, como, bueno, eso no va conmigo. No, si va con usted. Claro, porque, ¿qué es lo que queremos? Bueno, queremos saber y nuestro objetivo principal en analizar eficiencia es determinar quién está haciendo mejor las cosas para castigar al que está haciéndolo mal. No, esa no es la idea. La idea es, mire, vea, tenemos un modelo de una parte que lo está haciendo muy bien. También copiemos lo que está haciendo bien, porque si lo hace bien, todos los demás ganaremos en que se haga más, más y mejor. Esa es nuestra idea. O sea, utilizamos para ello una de las partes fundamentales en salud, algo que nosotros decidimos como sociedad a partir de 1993, y es volvamos la salud hacia la atención primaria. Tratemos de que la gente esté bien y no curar una enfermedad, sino prevenir la enfermedad. Y eso lo hacemos en atención primaria, tratar de que la sociedad esté mejor. Ahí hicimos el análisis. ¿Qué es la atención primaria? Eleváis al cual asistimos cuando tenemos una necesidad de curarnos de algo. O, aleváis que asistimos cuando necesitamos que nos den el tratamiento para la presión, el tratamiento para el colesterol, o para cualquiera de las otras enfermedades crónicas que podemos tener. Nuestra sociedad es una sociedad que ha tenido mucho éxito en convertir enfermedades mortales en enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, analizar cómo es esa eficiencia en el sector salud. Para analizar esa eficiencia, entonces, del lado de los economistas, básicamente hay dos formas. O bajamos el presupuesto que tienen para hacerlo al menor costo, o subimos la producción con el mismo presupuesto. Como el análisis que queremos hacer es un análisis de la eficiencia en el sector salud, no queremos recortarle al sector salud. ¿Qué queremos? Tener más producción, más consultas, más médicos disponibles, más medicamentos que puedan cubrir necesidades. Y entonces, eso fue lo que hicimos. Analizar cuánto más podemos aumentar la producción de las áreas de salud. Nos enfocamos en las áreas de salud que están administradas por la caja. Para hacerlo homogéneo. Para poder tener una... Comparar manzanas con manzanas y no aguacates con chile. Y además que todas las manzanas fueran de la misma especie. Porque dentro del grupo de las manzanas podemos encontrar verdes, rojas, pintadas. Todas las manzanas rojas, esas son las que vamos a comparar. Bueno, utilizamos algunos métodos cuantitativos que ya se conocían, que teníamos, pero además quisimos darle un enfoque adicional. Hay una nueva... bueno, nuevo no. Como el teorema de Valles es, quizás en estadística, uno de los primeros teoremas, pero... Yo diría que debe tener por lo menos 100 años. Si, un poquito más de 100 años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que los métodos cuantitativos, hacer su cálculo es muy complejo, sin el apoyo computacional. Igual que nos pasa en economía, en estadística también. Entonces, ahora con el avance tecnológico, es más fácil implementar esas teorías que existían. Esta teoría, ¿qué es lo novedoso que nos aporta? Bueno, resulta que el hacer bien las cosas en un evaiz, o en un área de salud, ¿de qué depende? De quién la está dirigiendo. Pero ese que lo está dirigiendo, tiene una experiencia determinada. Tiene una formación determinada. Las decisiones que toma, afectan qué es lo que se produce. ¿Cómo recogemos eso en un análisis numérico? Es sumamente complejo. Entonces, los métodos bayesianos, que es como se le conoce en el ámbito internacional, lo que hacen es, a través de procesos estadísticos, recopilar todo ese conocimiento que tienen los que están a cargo de la toma de decisiones. y tratar de encontrar, bueno, esto, esta decisión que se toma, está influenciada por dos cosas. Por el conocimiento que tiene la persona que toma la decisión y por el presupuesto que tiene, los médicos que tiene, el área de salud, cuántas personas atiende, si son personas adultas, mayores, jóvenes trabajadores, estudiantes. Entonces, pero en este otro lado, todos esos datos existen. El conocimiento es lo que hay que modelar. Modelamos un poquito conocimiento, lo juntamos a los datos que existen y tenemos una estimación ajustada de la eficiencia. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Ajustemos eficiencia, no solo a los datos que existen, sino al conocimiento previo que se tiene en el manejo de las áreas de salud. Eso es lo que teóricamente hicimos. Agrupamos las áreas de salud más homogéneas posible. Entonces, seleccionamos todas las manzanas que fueran rojas. Pero de las manzanas rojas, que son las que administra la caja, hay unas más pequeñitas que otras. Tenemos unas que solo dan atención primaria y otras que además incluyen algunas especialidades, pediatría, ginecología, odontología. Ah, bueno, pero entonces ya estas no son iguales, aportan algo más. Entonces, quitemos a las más grandes y quedémonos solo con las manzanas rojas más pequeñas. Tal vez con eso lo que podemos hacer es pedirle al canal que nos regrese pronto para dejarles a las amigas y amigos la duda y la curiosidad de qué pasa con las manzanas. Nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la profesora Siri Nash sobre manzanas, que es la manera en que ella nos está contando de los EVAIS, esa cosa, esa manera en que nuestro sistema nacional de salud está cerca de nosotros porque hay más de mil en este país. Correcto. Gracias, don Juan. Sí, de hecho, una cosa que debemos tener claro es que la salud es diferente a los servicios de salud. La salud es lo que cada uno de nosotros tiene. Y además es una percepción. Porque si alguien me pregunta, ¿usted cómo está? Ah, muy bien. ¿Está satisfecha con su salud? Sí. Otra persona que médicamente está en las mismas condiciones podría decir, no, yo no estoy tan bien. Pero es una condición propia. Los servicios de salud son todos esos servicios, bienes, como los medicamentos, a los que llegamos cuando necesitamos o sentimos que necesitamos restaurar nuestra salud. Entonces, hay que diferenciar ambas cosas. ¿Qué estudiamos nosotros? Los servicios de salud. Eso es lo que nos ofrece la CAJA. Nos ofrece servicios de salud. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, a partir de la reforma que se planteó en el 93, como hablábamos al principio, se le dio énfasis a la atención primaria. ¿Por qué estudiamos eficiencia? Bueno, porque hay una serie de estudios que dicen que podríamos ser más eficientes y que deberíamos enfocarnos a ser más eficientes. Está bien. Hacia allá nos dirigimos en este estudio. Con las mediciones que hicimos de salud, una de las cosas curiosas que resultó es, con los métodos tradicionales, probablemente uno esperaría que nuestros indicadores de eficiencia en salud fueran muy, muy bajos. Porque hay algún sentimiento como que no hacemos las cosas tan bien. Bueno, resulta que no estamos tan bajos. Andamos en el periodo analizado, que fue del 2004 al 2010, la eficiencia promedio de la atención primaria de nuestras manzanitas rojas pequeñas, homogéneas, de la CAJA, alcanzó un 82.5%. Está muy bien. Entonces, bueno, está muy bien, pero... Y las dos cosas. Una no es 100, pero tampoco es 4. Exacto. Estamos muy bien, pero tenemos un margen para mejorar. ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, este dato es con unos métodos tradicionales. El método tradicional que usamos se llama DEA, análisis envolvente de datos. Cuando le incorporamos los nuevos métodos bayesianos, resulta que todavía nos da una visión más compleja. Y nos dice, no, espérense, no es 82.5. Usted tiene en promedio una eficiencia de 93%. No todas funcionan igual. Es un 93% eficiente. E incluso usted tiene unas que son tan eficientes, tan eficientes, que dan más de 100. Interesante. Entonces, ¿qué significa eso? Esa es una lucecita roja que se enciende y dice, hay que ir a ver qué es lo que hacen ellos. Porque yo quiero que todos los demás lo hagan también. Y como estamos comparando los homogéneos, pues entonces lo que estamos diciendo es, todas están expuestas ante las mismas oportunidades, porque todas son administradas por la caja, todas son de primer nivel, todas manejan más o menos las mismas cosas, y entonces, si uno puede ser incluso más eficiente que todas las demás, ¿qué tenemos que hacer para que las otras se conviertan también en eficientes? Ese es nuestro principal resultado. Tenemos áreas de salud que son, en comparación con todo el sector, este 82.5 es para todo el sector, que son más ineficientes. Es decir, que tienen una eficiencia de un 55, 60%. Ah, bueno, ahí hay otra luz. ¿Qué pasa con estas áreas? Que, en comparación con las que hacen todas las demás, están mal. ¿Qué es lo que está pasando? Como solo estamos analizando al interno, hay muchos factores que afectan. Por ejemplo, si la gente tiene que desplazarse mucho para llegar, cuando llega, no puede ser tan eficiente en solucionar un problema de salud. Bueno, eso nosotros no lo analizamos acá, pero sí determinamos quiénes están por debajo o por encima de ese promedio. Entonces, uno podría tener un criterio para decir, mira, vamos a ponerle más atención a estas áreas, y, como en la casa, cuando hay que repartir entre los hermanos, el hermano que más atención se lleva es aquel que necesita salir adelante más fácil. Los que ya están encaminados van saliendo solitos, pero los que ocupan un empujoncito, pues hay que darles el empujoncito de los padres que va guiándolos por el camino correcto. Esa es nuestra idea. ¿Cómo sabemos cuáles están mejor o cuáles no están tanto? Bueno, ¿qué nos dice que sea un 55, un 60, un 70? Pues en realidad no mucho, es un porcentaje. Pero, sí la posición que ellas tienen. ¿Quién está de primera? ¿Quién de segunda? ¿Quién de tercera? ¿Quién de cuarta? Eso nos dice quién necesita mayor prioridad. Deberíamos sentar a conversar al número 1 con el número 54. Entonces, bueno, siéntense en ustedes, que son los que tienen a cargo. Como hacen cosas similares, pues cuéntele qué es lo que hace que usted lo logra hacer tan eficientemente. Por cierto, hay una línea importante que es, vean que estamos comparando EWISE, no estamos comparando un hospital nacional, no estamos comparando el hospital de la mujer con EWISE, porque entonces, aunque en general hacen cosas bastante parecidas, algunas, esto sería, para decirlo de alguna manera, sería comparar una pulpería con un mega super. Sí, nosotros estamos comparando... Y mega es grande, no quise decir una marca... Sí, no estamos comparando una pulpería con un supermercado. Estamos comparando las pulperías de los diferentes lugares, para saber cómo funcionan esas pulperías, y por qué unas salen bien y otras no tanto. Podemos hacerlo con todos e incluso podemos llegar, con este tipo de análisis, a un área en particular y decirle, vea, usted necesita mejorar en el uso de los medicamentos por consulta. Parece que usted está proporcionando más o menos de los medicamentos por consulta que están. Si usamos medicamentos por consulta, como una variable dentro de nuestro modelo. Las consultas son tradicionalmente utilizadas para medir producción. Como nosotros en el país no pagamos por acto médico, nosotros esperaríamos que las consultas sean un indicador razonable. ¿Por qué? Bueno, porque las áreas de salud no están interesadas en hacer más y más y más consultas, sino en hacer que esas consultas sean más eficientes. Bueno, queremos saber cuántas consultas hace, por qué las hace y si debería aumentarlas o disminuirlas. Si debe pedir que se mejore en infraestructura o que se mejore en equipamiento. Eso podemos saberlo a través de este análisis. Un área de salud que tomamos como ejemplo fue el área de San Rafael de Heredia. En el área de San Rafael de Heredia, que maneja alrededor de 40.000 habitantes. Eso es lo que tiene asignado, unos 40.000 habitantes. Yo soy uno de ellos. Don Juan es uno de ellos, sí. Tiene una eficiencia promedio de 90% en el periodo, pero cuando nosotros lo analizamos año por año, vemos que para el año 2007 algo pasó. ¿Qué corresponde saber? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque pasamos de una eficiencia del 96 a una eficiencia del 80. Seguro fue porque llegué yo, pero le queda menos de un minuto para completar el fin de esa historia. Bueno, vamos a ver. La historia de todo este análisis es, podemos medir eficiencia en el sector salud, podemos hacerlo de manera en que los que saben más o han aprendido cómo hacerlo mejor, le muestren a los que van iniciando el camino. Hay métodos estadísticos que permiten validar las decisiones y que sirven de herramienta. La estadística y la economía son una herramienta para la toma de decisiones. Y eso es lo que esta tesis quiere ser. Una herramienta que encienda luces, donde se necesita ponerle más énfasis. ¿Para qué? Para que mejoren los servicios de salud que nos afectan a todos. A usted, a mí y a toda la población. Entonces, no solo los de San Rafael, sino también los de San Diego de Tres Ríos. Y a todas las amigas y amigos que esperamos que la semana entrante, en las mismas circunstancias y tiempos, nos acompañen en este programa que hacemos con mucho entusiasmo y cariño para ustedes. Saludos. 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 Gracias.